Hola, soy muy bienvenido, bienvenida al taller de pantalla doble. Mi nombre es Cristina, esto es Aula Recaramba. Y hoy haremos este taller. Se trata de hacer dos pantallas con tela. La pequeña será de 30 y la grande será de 40. La superpondremos y bien será de techo o bien será de pie. ¿Qué diferencia hay con una pantalla normal? Puedes decir, bueno, pues cojo dos pantallas, las pongo y ya está. La manera de hacerlo es igual, pero la peculiaridad es que los aros tienen que estar los dos juntos, así, para luego enganchar en el portalámparas, tanto en pie como en techo. ¿Vale? Como yo te voy a mandar el material, esto no te preocupe. Te voy a mandar los dos aros de arriba, los dos aros de abajo, el material para hacer las pantallas y la cinta de doble cara para pegar. Tú simplemente tienes que poner la tela para que te combine con donde la quieras poner. Y bueno, pues te dejo el vídeo de cómo hacer una pantalla con tela y sepas que la tienes que hacer dos veces para hacerla doble. Y ya está, así de simple. Venga, nos vemos dentro. ¡Gracias!